MÉXICO TENOCHTITLAND Hace 700 años, fundada entre el agua y el cielo, México Tenochtitlan, ciudad conectada con los puntos cardinales, es la casa anunciada por los dioses al Pueblo del Sol. Guiados por Huitzilopochtli, los aztecas salieron de las siete cuevas desde el mítico Aztlán. Marcharon en busca de las señales para encontrar la tierra prometida en la etapa del quinto sol. Así, llegaron para empezar a construir una ciudad sobre un lago, fundando una majestuosa obra arquitectónica y de ingeniería que se convertiría en la capital del Imperio Mexica. Orgullo de los mexicanos. Cultura milenaria que nos dio rostro y corazón. Sabiduría plasmada y transmitida en códices. Legado de la grandeza de nuestra civilización al patrimonio de la humanidad. Hace 500 años, el gran Moctezuma observó el paso de un cometa en el cielo, siendo este un presagio que Nezahualpili interpretó como el fin y la ruina de México Tenochtitlan. Tiempo después, un grupo de españoles comandados por Hernán Cortés desembarcó en territorio mesoamericano, dominio del emperador Moctezuma. Hubo un choque entre dos formas de ver el mundo. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés, con un puñado de españoles y miles de indígenas totonacas de Sempoala y Tlaxcaltecas, con los que habían formado una alianza, invadieron la gran Tenochtitlan. Sitiaron la ciudad, arrasaron todo a su paso, sembraron muerte, no quedó piedra sobre piedra. Por algún tiempo, la ciudad sería inhabitable. Este episodio trágico constituyó la caída del Imperio Azteca y el surgimiento de la Nueva España. Los españoles dejaron una herencia de exterminio y muerte. Enfermedades como la peste, la viruela, los piojos, el sarampión y otras calamidades. De esta tragedia se empezó a construir nuestra nación mexicana, mezclada con el mestizaje de la sangre del indígena, español y afrodescendiente. Hace 200 años, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un grupo de valientes decidió cambiar su historia. Hartos del yugo colonial, decidieron romper las cadenas de la esclavitud, guiados por Miguel Hidalgo y Costilla, tras el grito en Dolores. Siguieron juntos la antorcha de la libertad, sacrificando sus propias vidas por un futuro libre y soberano. La lucha por la independencia duró 11 años, derrumbó barreras entre diferentes, unió visiones, presentó el terreno donde florecería una nueva nación. Esos valientes que lucharon con todas sus fuerzas y entregaron sus vidas por igualdad y libertad, se convirtieron en símbolo de inspiración para todo un pueblo. La fuerza colectiva propagó la llama rebelde, logrando obtener la independencia de México. Así, se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del México que conocemos, nuestro México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así se decía, así lo referían las memoriosas y luminosas voces de nuestras viejas, de nuestros viejos. Recuerden, mexicanos, que este templo es memoria. Esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y la muerte. Este es el Huey Teocali. Año 1 Caña. Desde la cima del templo, de más de 40 metros de alto, se observa la ciudad más grande del mundo. Una ciudad lacúster extraordinaria, donde 300.000 habitantes se afanan cotidianamente en el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles, en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas, y en la edificación de sus casas. Desde aquí, se extiende el vasto imperio mexica. Había sido un pueblo migrante. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología que da cuenta de su andar. Huitzilopochtli nos ha guiado por un largo camino. Un día, encontramos a Huehuete, Sauce y Caña, todos ellos blancos, y rana, pez y culebra igual de blancos. Al día siguiente, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada. Un águila sobre un tunal, derrotando a una serpiente. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de cuatro barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran Huey Teocan. Como otros pueblos de Mesoamérica, los mexicas crearon una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario. Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua y la poesía, la danza y la música, que plasmó en códices sus historias y creencias, y labró grandes esculturas de sus dioses. En el centro de su universo, se edificó un extraordinario recinto sagrado. Ahí donde Moctezuma, el Tlatuán y Mexica, se encontró con los hombres barbados venidos de otro mundo. Meses después de su llegada, encabezados por Pedro de Alvarado, los españoles y un grupo de tlaxcaltecas asaltan a traición el Templo Mayor, mientras se preparaba la fiesta del mes de Tóxcatl. Moctezuma es hecho prisionero y su hermano Cuitláhuac encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste, dijeron los conquistadores. La noche victoriosa, decimos. En mayo de 1521, inicia el sitio de Tenochtitlán. 700 conquistadores y unos 100.000 guerreros indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos para lanzarse después sobre la ciudad. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente. La caída de México Tenochtitlán se consuma. Este templo mayor es destruido al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente. Son rostro y corazón de México. México hace más de 200 años. Avivada por Doña Josefa Ortiz de Domínguez, aquel 16 de septiembre de 1810, la Antorcha de la Libertad flameó vigorosa, decidida a cambiar nuestra historia. Guiados por Miguel Hidalgo, el grupo de insurgentes decidió romper las cadenas de la esclavitud y al grito de dolores, asumir el sacrificio por la conquista de un futuro soberano y libre. Mientras tanto, la capital de Nueva Galicia se cimbró ante la contundente voz libertaria de Hidalgo, quien el 6 de diciembre de aquel año de 1810, rompió las cadenas de la esclavitud colonial y consagró por vez primera en todo el continente americano que la libertad otorga igualdad con dignidad y justicia a quienes por ella luchan. Pensando que las legítimas aspiraciones de los pueblos se ahogan con sangre y muerte, los primeros caudillos fueron pasados por las armas y en sentido contrario al buscado por los realistas, esas ejecuciones fortalecieron la movilización popular. Hubo que derrumbar barreras, conciliar visiones, crear el terreno fértil para una nueva república, surgida de los sentimientos de la nación, concebidos por José María Morelos y compartidos por Leona Vicario, principios que hermanaron a aquellos luchadores que entregaron sus vidas por la igualdad y la libertad de todos nosotros. Este ideario de nuestros primeros insurgentes gestó en la sesión legislativa del 22 de octubre de 1814 que tuvo lugar en Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, con el fin de fijar la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de esta América y decretó el principio de que la soberanía reside originalmente en el pueblo y en tal sentido, determinó ejercerla en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, paso fundamental para la construcción de un Estado federal y democrático. La ejecución de Morelos, el siervo de la nación, no desalentó la lucha de los bravo, de Vicente Guerrero, de José Miguel Fernández y Félix, quien asumió la presidencia de México bajo el nombre de Guadalupe Victoria. Muchos de ellos juraron en su momento lealtad y defensa a la Constitución de Apatzingán de 1814. Pese a trances, derrotas y victorias, el espíritu libertario de Apatzingán imperó en la memoria de los verdaderos insurgentes, aquellos que celosamente resguardaron del desgaste de las veleidades sus postulados, los cuales en su oportunidad emergieron imbatibles y revigorizados por el triunfo sobre los enemigos de la verdadera independencia de México con el derrocamiento de aquellos oportunistas que intentaron sostener un régimen depredador, discriminador y esclavista que sojuzgó por tres siglos a nuestros antecesores. Esta fue nuestra primera transformación, inspiración que a 211 años aún anima a todo un pueblo. Fuerza colectiva que propagó la flama de la rebeldía, logrando obtener la independencia de México. Así se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del país que hoy habitamos, casa ancestral, territorio de derechos y libertades, patria justa y fecunda. Es esto nuestro país, un México para todas y todos. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.